¡Señorito Grupo Reforma! ¡Es usted muy afortunado, señorito Grupo Reforma! ¡Miren nomás aquí! ¡El patrón me mandó un arreglito Grupo Reforma! ¡Muchísimas felicidades al mejor periódico de México! Ataviado con sus características, botas y sombrero, el TikToker detrás de Flores El Patrón se ha encargado de llevar mensajes de amor y decenas de rosas a cientos de enamorados en todos los rincones de la Ciudad de México. Flores El Patrón dejó de lado su carrera en ingeniería biomédica y ahora acumula millones de vistas en sus videos de redes sociales en los que muestra que el amor y el romanticismo no se han terminado. Ya sea en moto, a caballo, en lancha o a pie, Flores El Patrón ha llevado alegría y mensajes románticos a hombres y mujeres sin distinción. Estaba la pandemia, pues crisis económica, no hay trabajos, no hay nada, entonces yo dije, ok, tengo que encontrar alguna manera, pues de subsistir, ¿no? Y empecé a vender muchas cosas, o sea, antes de las flores vendí, he vendido de todo, he vendido gomitas, he vendido ropa, he vendido todo lo vendible, lo he tratado de vender. Y ya fue justamente a finales más o menos, bueno, como el año o año dos de la pandemia, que se me ocurrió empezar a vender flores. Que dije, ah, pues, creo que las flores siempre, amor siempre va a haber, ¿no? En tiempos de guerra, de pánico, de todo, siempre va a haber amor. Entonces, si hay amor, siempre va a haber alguien que regale flores. Había un Bindstar famoso, que uno de sus chistes llegaba y agente aleatoria, con un paquete de harina de hot cakes, decía, llegaba así random y les decía, oye, te manda un regalo el patrón, o te lo manda el patrón. Y les aventaba la bolsa de harina. Entonces, yo eso como que lo tenía en mi mente en contexto, ¿no? Así como que recordaba desde siempre. Después, empezaron a ver, yo había visto unas entregas temáticas, que había gente que se disfrazaba de Pikachu, gente que se disfrazaba de Hello Kitty, pero como tal eran unas botargas. Entonces, de ahí como que lo mezclé con lo de le envía un regalo al patrón, le manda un paquete al patrón y, pues, lo transformé. Yo vendo flores, le manda unas flores al patrón y de ahí salí. Lo que fue inicialmente, como tengo, por así decirlo, producido los videos hoy en día, que hoy, por ejemplo, ya disparo, ya pongo música, ya bailo, que eso fue un proceso. De inicio era música nada más, disfrazado, oiga, le manda unas flores sin baile, sin show, sin tanto, sí, poquito show, pero no como tal ahorita. Entonces, conforme fui haciendo más entregas y más entregas y más entregas, pues, el show tengo que irlo mejorando, tengo que incorporar cada vez más cosas, más cosas. Entonces, después incorporé el grito de lejos. Antes estaba a cinco metros, señorita, le traigo. Entonces, dije, pues, estaría más chistoso si me alejo 20 metros o 30 metros y empiezo a gritar, así, señor, para que me escuche toda la colonia. Después incorporé el bailecito, dije, ay, pues, si me echo un pasito chistoso así, pues, hubo una canción que fue nuestro primer video viral, que fue justamente con la canción de Bebé Dame, de Fuerza Rígida, me parece, y dije, pues, es como muy bailable. Y yo dije, ay, si me echo unos bailecitos chistosos, y entonces como que ahí fue la primera vez que hice un bailecito. Incorporé como mi paso característico, que es justo antes de echar las flores, me echo dos pasitos para atrás y hago como una pirueta y me arrodillo para darle las flores. Entonces, eso lo incorporé y ya después también, además de eso, incorporé el tubo de confeti, que es la parte de las pistolitas. Disparo, disparo, entrego las flores, me las agarran, me saco un tubo de confeti, que es así como de fiesta, y explota y sale el confeti volando. Uno imaginaría que todas las entregas, pues, todos son la parejita, o todos se aman y todos son muy felices, pero el problema es justamente cuando alguien está mandando un ramo a alguien que no sabe quién es, o que no son novios, o que se pelearon y terminaron muy feo. Entonces, uno llega con todo el sentimiento, de, ta, 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 señorita, señorita, pa, 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 shu, shu. Y tú ves a la otra persona y tiene cara de, te odio. O sea, si nos ha pasado que nos las rechazan, hacemos todo el show y, oiga, flores, no, ¿quién las mandó? No, pues, no sé, tal, no, dile que, no, no las quiero. Oiga, pues, ahí sí es, es ahí las partes cuando sí te quedas con el sentimiento de, uy, ahora sí, ahí sí te quedas como con un sentimiento como de impotencia. Fue la que le entregamos a la señorita Marta, que fue la primera vez que alguien nos dijo, oye, pero se lo manda el patrón desde el cielo. Entonces, era su esposo que acababa de fallecer recientemente y se lo estaban, de parte de sus hijos, o sea, lo estaban coordinando a sus hijos, pero de parte del patrón desde el cielo. Entonces, pues, normalmente, exacto, decirle, oye, Juanito dice que te ama, ay, yo también lo amo. Pero ya llegar en esa instancia de, pues, Juanito, desde el cielo te ama y que fuiste lo mejor en su vida y hasta el simple hecho de decirlo, o sea, yo lo estaba diciendo y como que, pues, como que te llena el sentimiento. El patrón desde el cielo, un arreglito, el chico de los hermosos, que aunque ya no está aquí, quiere que sepa que siempre la va a cuidar y siempre estará al pendiente de usted, señorita. No ha afectado, pero sí a lo mejor ha dolido, que nos copian así, tal cual. Pero justamente, bueno, ya tenemos iniciado el proceso para los registros de las marcas en diferentes clases y igual ya estamos haciendo la sociedad anónima y justamente, así como mucha gente lo ha iniciado como en el camino correcto, de, oye, pues tú eres el original, te quiero pedir permiso, ¿cómo le hacemos para que nos asociemos? ¿Cómo le hacemos para ponerlo acá? Entonces, con esta gente es donde nos hemos estado como empezando a asociar y sí vamos a, y con estas como, por así decirlo, copias, por así decirlo, sí eventualmente vamos a empezar a tomar acciones. Me llevo el compartir alegría, el hacer feliz a mucha gente, el entregar emociones y recibir emociones a cambio, es un sentimiento que yo la verdad me hace muy feliz, me llena positivamente todos los días porque es un, el dar y recibir emociones es un intercambio muy bonito que día con día uno al final en la noche se acuesta y dice, ay, qué bonito reaccionó la señorita tal, qué bonito reaccionó el señorita tal, y esas reacciones al final del día tú las piensas y las analizas en tu mente y esa energía positiva, energía, pues así, que te motiva a querer seguir haciéndolo, a querer seguir mejorando y a querer seguir haciendo esto de la mejor manera posible. ¡Hola, señorito Grupo Reforma! ¡Es usted muy afortunado! ¡Le mando unas flores! ¡El patrón! ¡Au! ¡Suscríbete al canal!